¡Comienza el encuentro! Indica, giro libre en una zona comprometida, puede costar descaro. ¡Fuera fuerte! ¡Salió fuera! ¡Hay que ser más preciso! Tenía muy poco ángulo, no era nada fácil. ¡Avanza por la banda hacia la línea de fondo! ¡El portero está bien colocado y corta la jugada! ¡Avanza el portero! ¡Va a marcar! ¡No puede apoyar! ¡Va a marcar! ¡Va a marcar con todos! ¡Detuvo el arquerón! ¡A malarón! ¡Envío hacia el área! ¡Salió alto! ¡Un poco desviado! Ha conectado muy bien con el centro, pero ese cabezazo no ha sido bastante preciso. Romarito, aguantan bien la pelota, Ender Tostiga, peligro por la banda, muy fórmula defensa dentro del área. Ha visto el hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces, solo le ha faltado un poquito más de puntería. Toni Kroos. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Seguros sólidos de cabeza. Nueva posición y nuevo ataque. Y por falta, Indica, tiro libre. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. No llega el balón. Libre directo. Pudo ser tarjeta. Y desde luego me di la impresión que no merecía. Doni Kroos. Eleva el balón con gran clase. Se le apaga la luz al ataque rival con ese corte de balón. Se le veía con confianza al tirar, pero el resultado no ha sido bueno. Busca una fisura en la línea defensiva. Va a marcar. Y gol. Gol. Más bien la diferencia a dos goles. Ahí una buena coordinación entre los dos jugadores. A Pozno. Hacen muy bien en mantener el balón. Buen robo de balón. Corte providencial. Buen despeje de balón. Pero qué lástima, no hay nadie en el área. Solo quedan cinco para el descanso. Tras el portero, solo queda la fiesta de gol. ¡La fiesta de gol! La derecha es ya de tres goles. Quedan casi sentenciado el encuentro. ¡No! 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 ¡No, no ha podido conectar el pase! ¡Y el valor acaba interceptado! ¡A dudas penas consiguió destezar! ¡La estrella con el poste! Bloqueó la defensa y salió. Desde aquí puede llegarla de verdad. Pasó la línea. ¡Ah, tiene fuerza! ¡Elder Postiga! ¡Elder Postiga! ¡Pierde en la posición! ¡Bueno al pitido del árbitro! ¡Final de la primera mitad! ¡Hemos visto hasta ahora un buen partido! ¡Vamos a ver enseguida la segunda mitad! ¡Están siendo muy superiores y controlan el ritmo del partido bien! ¡Mientras sigan haciendo igual, no creo que tengan ningún problema! ¡Elder Postiga! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Arranca la segunda parte de este entretenido encuentro! ¡Vocación clara! ¡De cabeza, Alejandro Peligro! ¡Sacarán desde la línea! ¡Romarín! ¡Apollo! ¡No se ha podido marchar! ¡Un fuego muy vertical! ¡Y el rebote! ¡Se va alta! ¡Aunque no demasiado! Bueno, la verdad, no ha sido mal disparo, pero hay veces que la pelota no quiere entrar. ¡Apollo! ¡Eso es saque lateral! ¡Por ahí, no consiguen pasar! ¡Por ahí, no consiguen pasar! Para una jugada increíble Se está claro Que uno de los dos equipos Se va a llevar el encuentro La cuestión es ¿Por cuánta diferencia de goles? Me convintan por línea interna Que parece que están preparando un cambio Balón para el rival Y así se hace con el balón No logra conectar con un compañero Va sin profundidad Buscando hueco Pero dispara Le va a pegar Levanta la bandera Porque estaba en fuera de juego Bien señalado El portero se hace con ella Apoño Buen trabajo para hacerse con la posesión Vocación clara Romaric Apoño Han recuperado el balón Pase genial ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! Ha sido un gran centro Eso está claro Pero su remate de cabeza Se marchó desviado Me dicen ahora Que algunos jugadores Están preparados Para el cambio ¡Defíjate! 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 Ha sacado las mil maravillas ¡Górner! ¡Ahí va la banana! ¡Cómo desviado! ¡No ha conseguido rematar la jugada! Por lo que me cuenta mi compañero En la línea de banda Hay varios jugadores calentando Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido ¡La retrasa al portero! Apoño Romaric Se hace con el cuero ¡Pero dispara! Apoño Valerón Ender Pospiga Estamos en los últimos 5 minutos de juego ¡Decídete! ¡No! Ese tiro no iba a puerta Pero no fue mala idea Ha visto la ocasión para tirar Y no lo ha dudado Pero esta vez no ha podido ser Eleva el balón Con gran clase Cortaron un nuevo saque de banda Todavía tienen la posesión Y en el cartel luminoso Dos minutos más Una nueva pérdida de pelota Ahí pitó tiro libre Vista el comercial Final del partido La temporada es larga Y cada punto puede ser vital Así que cuando se tienen tres Como han hecho hoy Es una magnífica señal Han jugado un partido muy completo Han salido a finir mejor Y se han alzado con el triunfo Concluye por hoy Nuestra retransmisión ¡No! 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 ¡Gracias!